Mónica Noguera abrió su corazón y conmovió con sus palabras al recordar a su amigo Daniel Urquiza. Era su amigo, ¿no? Sí, Anita, acuérdate. Pero luego habló mal de ella también, ¿no? Es que le habló mal de todas. Ah, ok, bueno, pero ella recuérdalo. Daniel Urquiza, conocido como el rey de las extensiones, fue hallado sin vida el 19 de octubre en su departamento. Mónica Noguera fue gran amiga suya y recordó cómo fue que se enteró de la noticia. Me dice, ¿ya supiste lo de Daniel? Y le dije, ¿qué? Y me dice, parece que lo asesinaron. Y le dije, no lo asesinaron, se suicidó. No, 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 lo mataron, no, 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 no han dicho, o sea, todavía no saben exactamente, el Ministerio Público, te dije, no, 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 sí se suicidó, te lo juro que se suicidó. Él había dado eso, o sea, ya lo había intentado antes, ya lo había, ya, él lo quería, él ya no quería estar aquí. No crucifiquemos a alguien que, que estaba tan, tan, tan metido en un infierno que, que nadie puede explicarse, como para un día tomar la decisión de ahorcarse. La conductora causó revuelo en redes sociales por el mensaje que le dedicó a su amigo, pues varias personas comentaron que Urquiza no siempre fue amable con todos. de un mecanismo de defensa, de, pues ya, un poco de agresión, de violencia frente a ciertas situaciones de su vida, frente a ciertas personas. Fíjate, hay una cosa también que tenemos que entender, la gente que es inteligente, que es intelectual, te lo podría decir, tiene mucho más armas verbalmente para acabarte o para hacerte, ¿no?, o para elevarte. Y Dani tenía, muchas veces es una virtud, pero muchas veces también es un arma que no necesitas que alguien te dé un golpe en la cara con las palabras, con las palabras exactas lo puede hacer. Y Dani era un personaje, Dani también era un personaje en ese sentido. Mónica agregó que fue justo una semana antes de los hechos que se comunicó por última vez con él y contó por qué en algún momento estuvieron distanciados. Él se molestó conmigo y me acuerdo que hizo, me empiezan a llegar mensajes, Mónica, pero no que Dani, muy amigo tuyo, está haciendo un programa y dice cosas horribles de ti y esto y lo otro. Y les dije, ¿saben qué? No me enseñen el peor, ni siquiera he visto qué dijo, pero ¿no viste las cosas horribles qué dijo? No, probablemente me lo merecía porque le fallé muy mal y él confió en mí, le falló su mente y estaba en un lugar muy, muy oscuro, Dani estaba en un abismo, que no nos dábamos cuenta o que la gente no se daba cuenta, tomaba muchos medicamentos, obviamente se tenía que medicar. La guapo Oji Verde aclaró los rumores que se desataron sobre que se había quedado con una peluca de Urquiza. Es que Dani le hizo una peluca de las de Kim Kardashian, a Mónica Noguera, te estoy hablando de una peluca que puede costar 70 mil pesos, ¿qué pasa? Que él me la da y me dice, toma, mona, para que no te maltrates el cabello y no te estés diariamente peinando, te doy la peluca, es lacia, una cosa hermosa, ¿me entienden? Entonces él me la puso, pero esas pelucas son bien complicadas ponértelas, son tan profesionales y tan de buena calidad y tienes que ponerte un pegamento, una malla, pero el pegamento, pero tal, para que no se te note. No me la puse en tres semanas, también uno descuida, ¿me entiendes? Descuida esos detalles de amistad y yo descuide ese tipo de detallitos que él tenía conmigo. Y claro, al mes me habla su asistente, me dice, oye, Moni, me dice Dani que si no usar la peluca, que se la devuelvas. Y yo dije, claro, dije, obvio, no, no, por supuesto, y se la mandé. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. No, Moni no es nada para nada una ladrona, ¿verdad? Es una tipaza, es una tipaza. Pero a ver, si te regalan algo, no está bien que te lo quiten. Y aparte si te... Lo uses o no lo uses. Y aparte está peor que te regalen algo y se fije si te lo pusiste, si no te lo pusiste, si lo traes, si lo luciste, si lo mencionaste en tus redes sociales. Digo, yo entiendo que él traía sus rollos y que estaba atormentado, pero también tenía un carácter complicado que le trajo, pues, muchas enemistades y es cierto que hablaba muy mal de muchas de las personas con las que había trabajado. Y además hizo un programa en YouTube para expresarse mal de todo el mundo. Pero de todas, acabó con todas. Y también de Mónica Noguera, que era, pues, digamos, su amiga y la que siempre la entrevistaba y estaba con él en estas grabaciones. Y si es su amiga, antes de decirlo públicamente, le hablas por teléfono, ¿no? Y le dices, amiga, me molesta esto. Amiga, devuélveme la peluca, si no la vas a usar. ¿No? Ay, Dios. Todo por una pelucanita, ya ves.